Muy buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso, que tengas un buen Viernes Santo, una feliz semana santa. Apego ansioso, lección número 15. Expresión emocional. A lo largo de toda esta semana hemos estado trabajando, revisando, estudiando, pues cómo expresamos nuestras emociones, cómo nos comunicamos dentro de la pareja. Y hoy vamos a hablar también de expresión emocional, pero vamos a hablar de expresiones amorosas. No nos vamos a centrar en las emociones incómodas, que no queremos sentir, pero sí que nos vamos a centrar en las emociones románticas, las expresiones de amor romántico. No vamos a juzgar el amor romántico, no es una masterclass para ello. Pero sí que es cierto que las personas con apego ansioso muestran mucho su amor. Tienen demasiadas muestras emocionales de esas emociones que en el fondo, pues, a veces son amor, amor consciente, y hay otras veces que son inconscientes y que no son amor, que son ansiedad y que son control. Vamos a entender esto un poco más. El apego ansioso, pues, se ilusiona fácilmente. El apego ansioso, pues, vive las cosas de una manera muy intensa, vive el amor de un modo muy enamoradizo. Entonces, hace grandes alardeos de romanticismo. A veces, pues, dice te quiero o te amo rápidamente, por ejemplo, a la semana, a las dos semanas de conocer a esa persona. Expresa un te amo con mucha facilidad. A veces, pues, hace muchos regalos al principio, sin conocer mucho a la otra persona, empieza a regalar cosas. Otras veces, pues, se encarga de planificar siempre las quedadas por ese amor, amor intenso ansioso, que vive dentro de él o dentro de ella. Entonces, todo ese amor que hay dentro del apego ansioso, hay una parte que es un amor real, pero hay otra parte que no es amor. Cuando damos tanto amor, cuando tenemos tantas demostraciones de amor con nuestra pareja, detrás de todo eso hay control. Solo que es un control disfrazado de romanticismo. Por eso damos tanto. Por eso intensificamos tanto el romanticismo en el vínculo. Por eso, cuando soy romántico con mi pareja, pues, utilizo una gran cantidad de palabras para expresarle todo lo que siento. O a lo mejor, pues, tiro de romanticismo y le escribo una poesía de tres páginas. O le escribo un mensaje de WhatsApp donde le relato todo lo que siento por él y le hago, pues, un detalle exhaustivo de esas emociones. Y bueno, pues, hago hacia el otro una sobredosis de amor romántico. Está bien que expresemos nuestro amor, está bien que expresemos el romanticismo, pero claro, sabiendo que somos apegos ansiosos, se nos va a ir de las manos. Vamos a expresar más amor de lo que corresponde. Vamos a expresar más amor de los límites establecidos a nivel sistémico dentro de la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entregas al otro una sobredosis de amor, corres el riesgo de que el otro te rechace. ¿Por qué? Porque le estás entregando más amor del que corresponde. Porque le estamos entregando un exceso de emociones. Cuando hacemos todos esos actos de amor, esos actos de servicio, esos actos de validación, esos actos de regalos, ¿no? Si yo le pongo mucha emoción, el regalo va a ser excesivo. Si yo no domino mis emociones, el gesto de cariño, de amor, de romanticismo, va a ser excesivo, no va a tener ciertos límites. Entonces, el otro lo va a recibir un poco asustado. ¿Por qué? En primer lugar, porque es muy intenso. Entonces, claro, las cosas muy intensas nos dejan un poco en shock. Pero en segundo lugar, cuando yo le hago un gesto de romanticismo tan intenso al otro, el otro inconscientemente entra en modo deuda. ¿Qué significa esto? Que el otro empieza a sentirse culpable porque no sabe si va a poder estar a la altura de esa gran dosis de romanticismo que le has entregado. Y ya no decimos nada más si te has cruzado con una persona evitativa. Si a una persona evitativa le entregas una gran dosis de amor desmesurada, de romanticismo sin límites, la persona evitativa ya no sabe qué hacer con todo eso y se siente tremendamente culpable porque no sabe si va a poder corresponderte en la misma medida. Pero borramos a quien tenemos, es decir, nos olvidamos de que sea evitativo o evitativa o no, tenemos que trabajar en la dosificación de nuestro romanticismo. Porque, al margen del estilo de apego que tenga la otra persona, a nivel sistémico, cuando yo te entrego algo muy grande, muy grande, es una gran dosis de romanticismo, te la entrego y te la coloco, te paso una patata gigante, caliente. Entonces, hay veces que cuando recibimos esta dosis extra de romanticismo no sabemos qué hacer porque nos abruma, porque hay mucha emoción detrás de esa gran dosis de romanticismo. entonces sentimos una carga enorme, una culpa porque no vamos a saber si vamos a estar a la altura para poder corresponder. Entonces, cuando tú eres romántica, romántico en exceso y le entregas esa gran dosis de amor al otro te elevas dentro del vínculo jerárquicamente. ¿Por qué? Porque has dado algo muy grande. Entonces, el otro queda en deuda, está abajo. Entonces, el otro, pues, entra un poco en inseguridad porque le has dado un exceso, no le has dado esto de romanticismo, le has dado esto. entonces, claro, el otro ya empieza a compararse, ¿no? No sabe si va a poder devolverte a la misma altura. ¿Ok? Pero, ¿qué más pasa dentro de este contexto que estamos analizando? ¿Qué más pasa? Claro, que te he comentado que esa gran dosis de amor, parte de esas dosis de amor, de romanticismo, es real, es un amor real, te apetece darle, te apetece tener ese gesto, pero hay otra parte de ese amor, de ese romanticismo que es egoico, que pertenece a tu sombra, que pertenece a tu apego ansioso. Entonces, el apego ansioso da para recibir. El apego ansioso da para generar deuda. El apego ansioso da para controlar. El apego ansioso da para asegurarse que el otro venga a buscarme. El apego ansioso es altamente romántico con su love bombing. ¿Para qué? Porque quiere demostrarle al otro que su compromiso es al cien por cien, quiere generar seguridad en el otro. Pero eso es control, porque en el fondo vamos a estar esperando que el otro nos corresponda y nos pague con la misma moneda y nos pague la misma cantidad. Entonces, esa gran dosis de romanticismo es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo gestos desmesurados de romanticismo, de amor, yo misma, yo mismo como apego ansioso voy a sentir que me estoy vaciando. Voy a sentir que me estoy entregando demasiado a la relación. voy a sentir que me estoy sometiendo mucho ante el otro, inconscientemente. ¿Ok? Entonces, este gesto excesivamente romántico va a activar mi apego ansioso, porque yo estoy dando de más. entonces, como yo estoy dando de más, estoy esperando del otro lado que el otro me pague la misma medida, pues, mi apego ansioso se va a activar porque voy a empezar a esperar que el otro me pague la misma cantidad de amor que yo le he dado. Pero recordemos que yo le he dado un amor excesivo, yo le he dado un exceso de romanticismo. Entonces, siempre que yo doy en exceso, el otro no me va a corresponder, porque yo me he pasado, me he saltado la ley sistémica de dar y recibir dentro de la pareja. Esta es una ley que estudiamos en el intensivo del apego ansioso. ¿Ok? Entonces, es muy importante esta parte. Cuando damos tanto, es control. Hay un control detrás, solo que hay un control disfrazado de romanticismo para ver si el otro te corresponde. Y te hago pensar un poco más. fíjate un poco cuando tengas ese derroche de romanticismo, esa proyección emocional en forma de romanticismo hacia el otro, sin límites, fíjate si esperas la misma respuesta del otro. Porque luego, claro, vamos criticando a los evitativos o a nuestras parejas. Es que eres muy poco romántico, eres muy poca romántica, es que eres frío, es que eres fría. Pero claro, es que tú estás dando en exceso. Entonces, cuando tú das en exceso, el otro siempre te va a parecer frío, fría. Porque tú estás dando sin modulación. Entonces, no le estás dejando espacio a el otro para que el otro también pueda darte desde la emoción. Cuando damos tanto, el otro se siente abrumado y ya empieza a tener inseguridad. Y dirás, pero eso es problema del otro ya, pero estamos dentro de la pareja. Todo es un equilibrio, un dar y un recibir. Si tú das mucho, estás aportando tú, la otra persona se va a polarizar en el no dar tanto. Entonces, si tú das menos, das, pero das menos, das, pero de forma limitada. El otro te dará más. observa esto. Cuando dices te amo, seguro que esperas que el otro te responda con un te amo. Y si no te dice te amo, ya pasas una mala noche. Ya vas a pasar una mala noche. ¿Por qué? Porque hemos dado ese te amo desde el apego ansioso, no desde el amor. Porque cuando yo doy un te amo desde el amor, no espero que ese te amo sea devuelta. ¿Por qué? Porque yo lo estoy entregando porque realmente tengo ese sentimiento hacia esa persona. Y me da igual si me lo devuelve o no me lo devuelve. Pero cuando yo digo te amo a la otra persona y espero a que la otra persona me devuelva ese te amo, estoy en el apego ansioso. Estoy dando para recibir. Estoy dando un amor más egoico. No es tan puro como el otro. Entonces, cada vez que tú digas te amo o hagas alguna demostración de romanticismo, ya no vamos a meternos en si es desmedida o no es desmedida. Ahora vamos a analizar de que si tú das esperando que el otro te pague, eso es control. entonces, el amor que das desde el control, el amor que das esperando que el otro te devuelva, es un amor que va a generar rechazo y abandono. Es un amor donde el otro se va a acabar alejando de ti porque a nivel inconsciente las neuronas espejo huelen esa necesidad de que le estás dando en modo egoísta, de que le estás dando para que te devuelva. Por lo tanto, hay una tarea pendiente si queremos sanar el apego ansioso para por un lado bajar la intensidad a nuestro romanticismo. ¿Me permito el romanticismo? Claro que sí, no vamos a censurarlo porque es una parte importante dentro de la pareja a pesar de que se juzgue mucho en las redes sociales por Disney, por las princesas, por los príncipes. Bueno, podemos permitirnos un poco de romanticismo consciente pero si no gestionamos nuestras emociones ese romanticismo va a ser desmedido porque voy a estar muy excitado por el otro porque voy a estar muy apasionado por el otro porque voy a estar como el otro me da la vida entonces desde aquí pues claro cualquier gesto cualquier cosa que yo construya cualquier regalo que yo entregue cualquier palabra que yo diga aunque sea desde el amor y desde desde la expresión emocional de te quiero te amo pues va a ser muy grande entonces eso va a agobiar al otro pero sí que es cierto también que tenemos que dosificar la cantidad de demostraciones de amor de romanticismo ¿por qué? porque cuando constantemente estamos siendo románticos románticas a todas horas lo estamos haciendo desde la inseguridad olvidemos que somos tan románticos y románticas para asegurarnos que nuestra pareja se encuentre conectados y conectada a nosotros lo hacemos por eso para asegurarnos que el vínculo sigue vivo el vínculo va a seguir vivo aunque no lo riegues de romanticismo un día o dos días no te preocupes entonces claro cuando damos tantos gestos perdón cuando damos tantos gestos de cariño de romanticismo estamos controlando nos sentimos inseguros inseguras entonces demasiados te amo a lo largo del día por ejemplo generan inseguridad en la otra persona la otra persona empieza a desconfiar de manera inconsciente y tú dirás no pero es que entonces la otra persona no sabe recibir amor ya sí pero tu labor como apego ansioso es dosificar tu amor porque si tú sigues entregando tu amor a manos llenas así desde el miedo desde la inseguridad controlando para que el otro esté ahí contigo pues el otro lo va a percibir tarde o temprano y se va a sentir inseguro insegura y no se va a fiar porque tú estás dando amor desde el miedo miedo a que no te abandone lo mismo pasa cuando yo no gestiono mis emociones y le propongo muchos temas de conversación y le mando muchas canciones románticas y le mando muchos temas muchas poesías pues es lo mismo es como lo estoy haciendo desde el miedo tengo miedo a estar solo miedo a estar sola por eso lo escribo tantas veces aunque no me conteste y entonces el otro pues tiene miedo ¿por qué? porque tarde o temprano le vas a pedir tarde o temprano le vas a reclamar tarde o temprano vas a rendir cuentas vas a ir con la factura del romanticismo que has pasado y se lo vas a exigir entonces el otro cuando tú tienes esa alta intensidad emocional en cuanto al romanticismo a las demostraciones de amor sabe que en algún momento le va a salir caro recibir todo eso inconscientemente entonces ya se va alejando un poco de ti porque sabe que ¿me entiendes? o tú dices te amo mucho mi vida es que eres lo mejor que me ha pasado en la vida ¿no? y el otro te dice ok te amo mi amor ya te lo hice un poco con miedo ¿por qué? porque tú le has entregado algo bastante grande ¿no? entonces bueno hasta aquí la masterclass de hoy ha quedado muy clara muy concreta te recuerdo que si quieres participar en el intensivo pues bueno en mi página web y en mis redes sociales en Instagram en el apartado de enlaces en mi perfil tienes la información en Youtube en Spotify en la cajita de los comentarios y recuerda que el jueves que viene el 4 de abril celebro un taller de tres horitas para aprender a soltar el control en el amor lo mismo si te apetece participar en Instagram en mi perfil en el apartado de enlaces tienes un enlace con la información y en Youtube y en Spotify en la cajita de los comentarios tienes otro enlace con esta información un placer crear contenido para ti para sanar para mi también un placer crecer a tu lado gracias por comentar mis vídeos para darme más ideas que desarrollar en estas Masterclass gracias también por cada like y gracias también por todas las veces que compartes estos vídeos con amigos y con amigas que creas que les puede interesar porque tienen también un estilo muy parecido a tu forma de apegarte más ansioso más de vida de abandono porque al final nuestros amigos y amigas somos con ellos compatriotas de heridas comparten casi siempre las mismas heridas por eso somos amigos y amigas nos vemos la semana que viene que disfrutes de la Semana Santa y cuídate mucho de la Semana Santa